Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen Día 17 Puntos 139 a 143 del Tratado Artículo segundo Esta devoción nos hace imitar el ejemplo dado por Jesucristo y practicar la humildad. Segundo motivo que nos muestra que es justo en sí mismo y ventajoso para el cristiano el consagrarse por entero a la Santísima Virgen por esta práctica a fin de estar consagrado más perfectamente a Jesucristo. Este buen señor no ha tenido como indigno de él encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como un cautivo y un esclavo de amor y estarle sometido y serle obediente durante 30 años. Aquí es lo repito donde el espíritu humano se abisma cuando reflexiona seriamente en esta conducta de la sabiduría encarnada que no ha querido, aunque lo pudo hacer darse directamente a los hombres sino por medio de la Santísima Virgen que no ha querido venir al mundo a la edad de un hombre perfecto independiente de otro sino como un pobre y pequeño niño dependiente de los cuidados y de la manutención de su Santa Madre. Esta sabiduría infinita que tenía un deseo inmenso de glorificar a Dios su Padre y de salvar a los hombres no ha encontrado medio más perfecto y más corto para hacerlo que someterse en todo a la Santísima Virgen no solo durante los 8, 10 o 15 primeros años de su vida como los otros niños sino durante 30 años y ha dado más gloria a Dios su Padre durante todo ese tiempo de sumisión y de dependencia a la Santísima Virgen que la que le hubiera dado empleando esos 30 años en hacer prodigios en predicar por toda la tierra en convertir a todos los hombres de otro modo lo hubiera hecho ¡Oh! ¡Cuán altamente se glorifica a Dios sometiéndonos a María a ejemplo de Jesús! Teniendo ante nuestros ojos un ejemplo tan visible y tan conocido de todo el mundo somos tan insensatos como para creer encontrar un medio más perfecto y más corto para glorificar a Dios que el de someternos a María a ejemplo de su Hijo que se recuerde aquí como prueba de la dependencia que debemos tener de la Santísima Virgen lo que ya dije más arriba refiriendo los ejemplos que nos dan el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en la dependencia que debemos tener de la Santísima Virgen el Padre no ha dado ni da a su Hijo sino por ella no comunica sus gracias sino por ella Dios Hijo no ha sido formado para todo el mundo en general sino por ella no es formado todos los días y engendrado sino por ella en unión con el Espíritu Santo y no comunica sus méritos y sus virtudes sino por ella el Espíritu Santo no ha formado a Jesucristo sino por ella no forma a los miembros de su cuerpo místico sino por ella y no dispensa sus dones y favores sino por ella después de tantos y apremiantes ejemplos de la Santísima Trinidad podemos sin una extrema ceguera prescindir de María y no consagrarnos a ella y depender de ella para ir a Dios y para sacrificarnos a Dios he aquí algunos pasajes latinos de los padres que he escogido para probar lo que acabo de decir Dos hijos son de María un hombre Dios y un hombre puro de uno María es madre corporalmente del otro espiritualmente San Buenaventura Esta es la voluntad de Dios que quiso que tengamos todo por María y por lo tanto que lo que tenemos de esperanza de gracia de salud sepamos que de ella redunda San Bernardo Todos los dones virtudes y gracias del mismo Espíritu Santo a quienes quiere cuando quiere como quiere y cuanto quiere por las manos de ella misma son administrados San Bernardino de Siena Porque eras indigno de que se te diese fue dado a María para que por ella recibieses todo lo que tuvieres Nada quiso Dios que tuviéramos que no pasase por manos de María San Bernardo Dios viendo que somos indignos de recibir sus gracias inmediatamente de su mano dice San Bernardo las da a María a fin de que tengamos por ella todo lo que él quiere darnos y encuentra también su gloria en recibir por las manos de María el reconocimiento el respeto y el amor que le debemos por sus beneficios Es pues muy justo que emitemos esta conducta de Dios a fin dice el mismo San Bernardo de que la gracia retorne a su autor por el mismo canal por donde ha venido Eso es lo que hacemos por nuestra devoción nos ofrecemos y consagramos todo lo que somos y todo lo que poseemos a la Santísima Virgen a fin de que nuestro Señor reciba por su intermedio la gloria y el reconocimiento que se le debe nos reconocemos indignos e incapaces de acercarnos a la majestad infinita por nosotros mismos por lo cual nos servimos de la intercesión de la Santísima Virgen Además es esta una práctica de gran humildad que Dios ama por sobre todas las otras virtudes Un alma que se exalta rebaja a Dios Un alma que se humilla eleva a Dios Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes Si os abajáis creyendo os indignos de comparecer ante Él y de acercaros a Él Él desciende baja para venir a vosotros para complacerse en vosotros y para elevaros a pesar de vosotros Mas todo lo contrario cuando uno se acerca atrevidamente a Dios sin mediador Dios huye no se le puede alcanzar O cuanto ama la humildad de corazón A esta humildad nos lleva esta práctica de devoción puesto que enseña a no acercarse nunca por sí mismo a nuestro Señor por dulce y misericordioso que sea sino a servirse siempre de la intercesión de la Santísima Virgen sea para comparecer ante Dios sea para hablarle sea para acercársele sea para ofrecerle algo sea para unirse y consagrarse a Él Letanías del Espíritu Santo Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo ten misericordia de nosotros Espíritu del Señor que al comienzo de la creación planeando sobre las aguas las fecundaste ten piedad de nosotros Espíritu por inspiración del cual han hablado los santos hombres de Dios ten piedad de nosotros Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas ten piedad de nosotros Espíritu que das testimonio de Cristo ten piedad de nosotros Espíritu de verdad que nos instruís sobre todas las cosas ten piedad de nosotros Espíritu que sobreviene a María ten piedad de nosotros Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría y de entendimiento Espíritu de consejo y de fortaleza Espíritu de ciencia y de piedad Espíritu de temor del Señor Espíritu de gracia y de misericordia Espíritu de fuerza de dirección y de sobriedad Espíritu de fe de esperanza de amor y de paz Espíritu de humildad y de castidad Espíritu de benignidad y mansedumbre Espíritu de multiforme gracia Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios Espíritu que ruegas por nosotros como gemidos inenarrables Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma Ten piedad de nosotros Espíritu en el cual renacemos Ten piedad de nosotros Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones Ten piedad de nosotros Espíritu de adopción de los hijos de Dios Ten piedad de nosotros Espíritu que en lenguas de fuego sobre los discípulos apareciste Ten piedad de nosotros Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos Ten piedad de nosotros Espíritu que distribuyes vuestros dones a cada uno como quieres Ten piedad de nosotros Sednos propicio Perdónanos Señor Sednos propicio Escúchanos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado Líbranos Señor De las tentaciones e insidias del diablo Líbranos Señor De toda presunción y desesperación Líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida Líbranos Señor De la obstinación y de la impenitencia Líbranos Señor De la impureza y de la mente del cuerpo Líbranos Señor Del espíritu de fornicación Líbranos Señor De todo espíritu malo Líbranos Señor Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo Te rogamos Óyenos Por la concepción de Jesucristo hecha por tu operación Te rogamos Óyenos Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán Te rogamos Óyenos Por tu advenimiento sobre los discípulos Te rogamos Óyenos En el día del juicio Te rogamos Óyenos Pecadores Te rogamos Óyenos Para que así como vivimos por el Espíritu obremos también por el Espíritu Te rogamos Óyenos Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo no lo profanemos Te rogamos Óyenos Para que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne Te rogamos Óyenos A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne Te rogamos Óyenos Para que no te contristemos a ti Espíritu Santo de Dios Te rogamos Óyenos Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Te rogamos Óyenos Para que no creamos a todo Espíritu Te rogamos Óyenos Para que probemos a los Espíritus si son de Dios Te rogamos Óyenos Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud Te rogamos Óyenos Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano Te rogamos Óyenos Cordero de Dios Cordero de Dios Virgen Puerta del cielo Feliz Feliz El Espíritu de rectitud El Espíritu de rectitud Cristo Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santa Trinidad Un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre sin tacha. Madre siempre Virgen. Madre inmaculada. Madre amable. Madre admirable. Madre del buen consejo. Madre del creador. Madre del salvador. Virgen prudentísima. Virgen venerable. Virgen digna de alabanza. Virgen poderosa. ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Ciel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Sede de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Honorable, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Sacratísimo Rosario, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Ten piedad de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Concédenos, Señor Dios, a tus siervos te lo pedimos, la gracia de gozar perpetua salud de cuerpo y alma, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, de ser librados de la tristeza de la vida presente, y de gozar de la eterna alegría. Por Cristo nuestro Señor, así sea.